Está Camilo Escalona con nosotros, Camilo, muchas gracias por venir, no, muchas gracias a usted por venir, está Rodolfo Carter con nosotros también, Rodolfo, muchas gracias por venir, alcalde de la Florida, bueno, Heraldo Muñoz, don Heraldo, muchas gracias por estar acá, y está José Manuel Lozandón, no digo cargo de nadie ni que partió porque ya la gente, Manuel José, disculpe, siempre le digo al revés, Manuel José, me he contrariado. Muchas veces habla al revés, ¿eh? Sí, muy bien, mi parte es afrada, mi parte es afrada. Bueno, Ignacio Melo está en el centro comercial allá en la dehesa, Ignacio cuéntanos qué es lo que está pasando en este instante, qué es lo que se dice, qué se convierte, qué dicen los vecinos. Aquí, en la comuna de Lobarnechea, que es una comuna que se ha visto envuelta en asuntos bastante polémicos en noticias, como por ejemplo lo veíamos la otra vez al interior del portal La Dehesa, donde habían cacerolazos, lo que vimos ayer con un hombre que desenfundó una pistola, un revólver y que se le encontró incluso otro, situaciones que nunca antes se habían vivido en esta comuna y queremos conversar justamente con las personas que trabajan, que transitan aquí a diario. Estamos con la señora Rosa, que nos estaba comentando, ella trabaja hace siete años en esta comuna, ha vivido de todo, también le ha tocado discriminación, ha visto las realidades, ella se vino del sur para poder trabajar y para poder dar un sustento a su familia y además nos contó el monto de subvención. Todo eso nos va a contar la señora Rosa. Señora Rosa, ¿cómo está? Muy buenos días, estamos en directo para Televisión. Cuéntenos, ¿qué le parecen las manifestaciones que se han dado en estos últimos días? No, yo encuentro que es bueno que la gente se manifieste porque ya era como mucho el abuso. Calcule que yo fui a ver mi pensión y son 64 mil pesos, ¿qué hago con yo 64 mil pesos? ¿64 mil pesos de pensión? ¿Y qué hago yo con eso? Dígame, trabajando toda una vida para recibir eso. Yo creo que sí le despertó y eso es lo que yo reclamo porque ahora vengo de médico, Calcule que el médico me dice que no hay traumatólogo acá. ¿Dónde tengo que ver particular? ¿Y cuánto me sale en particular? Dígame, si no me alcanza con el sueldo. Señora Rosa, usted me decía que llevaba trabajando acá siete años en una casa de asesor al hogar, pero que también la habían discriminado en otras oportunidades. En otras oportunidades sí, muchas veces, muchas veces porque uno reclamaba sus derechos porque a veces la hacían trabajar toda una semana y la hacían salir el día domingo un ratito y después en la noche tenía que estar un horario a las 8 de la noche tenía que estar. Pero por eso yo digo, tenía que cambiar alguna vez para las nanas, no porque seamos nanas no tenemos educación, yo tengo educación. ¿Qué le decían a usted? Me decían de que yo no tenía ningún derecho a reclamar. ¿Con qué? Yo le digo, pues si es mi trabajo, tiene que pagarme, mi imposición y todo. Y no, me echaban así nomás. ¿Y a dónde yo iba a reclamar si no tenía ningún contrato ni nada, dígame? Por solo ser nanas, si todos somos seres humanos y nosotros trabajamos por algo. Desgraciadamente yo no alcanzé a terminar mi estudio por la plata, porque tengo hijos, tengo que preocuparme de mis hijos. Y usted se vino del sur por eso, ¿no? Yo no me vine del sur por eso, porque en el sur es mala la cosa, allá no le hacen contrato para trabajar y le pagan una miseria. Yo tenía que venirme para acá y además que yo soy enferma, yo soy amática y allá el clima va a ser súper pésimo y tenía que ver mi alternativa de venir a trabajar acá. Y gracias a Dios tengo unos excelentes patrones. No tengo nada que decir de ellos. De todo lo malo que me tocó, gracias a Dios, me tocó unos excelentes patrones. ¿Cómo se llama la señora Nechito? Rosa. Señora Rosa, ¿cómo está usted? Le habla Julio César acá del estudio. Qué bueno que ahora le tocaron buenos jefes. Muy buenos días. Qué bueno que ahora le tocaron buenos jefes. Porque de todo hay en la viña el señor. Gracias a Dios. Como decía mi abuelita, de todo hay en la viña el señor y ahora le tocaron... Exactamente, sí. Buenos jefes. Sí, yo eso doy gracias a Dios porque me tocaron buenos patrones, no tengo nada que decir de ellos. Excelentes personas. Así que Dios premia al que obra bien, Dios le premia eso. Rosita, cuénteme un poco, me quedé preocupado, porque fue al médico usted y tiene una dolencia y usted tiene fonasa. ¿Cómo lo puede hacer para atenderse? ¿Cómo es la ruta que va a tener que hacer? Yo tengo fonasa, yo tengo fonasa, pero desgraciadamente acá en la posta no hay traumatólogo, porque tuve una mala caída y tengo que ver un traumatólogo porque tengo que hacerme ejercicio, estoy viendo particular. Así que no, ahora voy a tener que ver particular nomás porque acá en la posta me dijeron que tenía que ver médico y el médico me derivaba con una interconsulta para El Salvador. Rosa, mire, voy a tratar de interpretar más o menos su vida porque con los antecedentes que nos ha dado. Parece que usted saca una jubilación muy bajita de 64 mil pesos y por eso usted sigue trabajando. Entonces, junta su sueldo, ahí que trabaja en una casa, más su pensión de 64 mil pesos y ahí hace sus luquitas para poder vivir más o menos, ¿no? Exactamente, así, y más que ahora me va a salir mi casita, dígame, no me alcanza ni para pagar el dividendo. ¿Y dónde le va a salir la casita? ¿Ah? ¿Dónde le va a salir la casita? No, todavía me van a dar la respuesta ahora los primeros días de enero, pero con esta cosa de que hay problemas, yo creo que lo van a postergar para más. Ya, pero igual tiene que seguir postulando. Claro, pues, no, no, si ya tengo el crédito hipotecario, todo, pero ahora es por el subsidio, si me lo aceptan o no, pues. Ya, seguro que se lo van a aceptar por Rosa, hay que estar positiva, mire, ¿cuántos hijos tiene? Yo tengo dos. Dos hijos, ¿y qué es lo que hacen los hijos, Rosita? No, mi hijo trabaja aquí en el T-Líder. ¿Ya? Él es de estos reponedores. ¿Un reponedor? Y una hija que vive en el sur. Pero ellos están casados, sí. Ya, ¿son grandes ya? Sí, y son mayores. Pero igual tú hay que trabajar para ellos. Pero lógico, siempre, por eso se vino acá a trabajar. Es que yo soy mamá soltera, así que tenía que luchar por mis hijos. Por los dos hijos ya. Pero el hijo se le vino acá y vive con el hijo, ¿no? ¿O tiene su familia? No, yo no vivo con mi hijo, yo vivo puertas adentro, de lunes a viernes. Ah, ¿trabaja por el sector ahí? Sí, aquí arriba, al final de los trapenses. Ya. Oiga, oiga, y trabaja ahí de lunes a viernes y sale el fin de semana. Sí. Oiga, Rosita, ¿y qué le parecen las manifestaciones que han ocurrido ahí en los centros comerciales? ¿Ha podido ver algo? Aquí de los comerciales yo creo que la destrucción es... Eso yo no comparto la destrucción, eso. Si las manifestaciones se pueden hacer pasivamente. Pero no destrucción porque también los perjudica a nosotros. Oiga, Rosita, bueno, estábamos hablando de que se produjeron manifestaciones ahí en el portal del centro comercial de la DESA y que hubo enfrentamiento de palabras ahí entre unas personas y otras. Se hablaba un poco del clasismo que hay en algunos sectores de Chile. Bueno, usted nos decía al principio de la entrevista que le ha tocado vivir de todo ahí estando. Malos jefes, buenos jefes, malos tratos. Y ahora, por suerte, tiene unos jefes súper buenos que la tratan bien. Pero hoy por hoy, ¿cómo describiría su vida? ¿La tratan bien? ¿Se siente acogida? Mire, yo no tengo nada que decir de mi jefe. Son súper buenos y humanos. Yo no tengo nada en contra de ellos. Yo digo, anteriormente donde trabajé, sí me discriminaban mucho. Pero con ellos me tratan igual como todos los demás. Así que en ese sentido yo no tengo nada en contra de ellos. Ellos me han tratado súper bien. No tengo nada, nada que decir malos de ellos. Y de todo lo malo me salió algo bueno. Oiga, ¿y los fines de semana dónde va usted? ¿Tiene alguna hermana acá? No, me voy para donde mi hijo el fin de semana. Ya. Pero de entrada y salida. Y después me vengo para mi trabajo. Ya, ¿y la reciben bien ahí o no el fin de semana? ¿Cómo? ¿Cómo es la nuera? Sí, obvio. ¿Nuera? Sí, yo me quedo ahí. Ellos incluso me dijeron que no tenía por qué andar por ahí mendigando alojamiento ni nada. Solamente que me viniera para acá donde ellos. Así que no tengo nada. O sea que estás trabajando puertas adentro. El lunes viene, el fin de semana te va donde tu hijo. Pero estás postulando a tu casa. Exactamente. ¿Y cómo va el tema de la postulación? Que Dios quiera que... ¿Ah? ¿Cómo va ese tema de la postulación? ¿Estás postulando a algún sector? No, si ahora me dan ahora el resultado los primeros días de enero. Pero con esta cosa yo creo que me van a postergarlo para más después. Pero capaz que no. Porque todo tiene su... ¿Aló? Capaz que no. Tiene que tener fe para que salga luego. No, si tengo... Mire, yo creo mucho en Dios. Yo creo mucho en Dios. Yo sé que Dios va a hacer la obra. Porque he ayudado mucho. He ayudado mucho a mi familia, a todo. Así que yo creo que Dios me va a dar un hogar para descansar mi último año que Dios me va a dar. Oiga Rosa, y cuéntenme, ¿cómo postuló? Para que la gente, mucha gente que a lo mejor está en su posición o quiere postular una casa. O sea, ¿cómo postuló usted? ¿Tiene que ponerse con un pequeño pie? ¿Cómo es la situación? Sí. A ver. No, uno se tiene que venir a inscribir a la municipalidad. Le piden un monto porque yo, por la cosa del sueldo, estoy en la clase media. Ya. Y tuve que reunir mi plata, la reuní, gracias a Dios, y ya después me pidieron el crédito ¿Cuánto reunió entre 600 y 700 mil? No, me pidieron 2 millones. Ah, ya, está en el otro tramo. ¿Está en el otro tramo? Exactamente. Porque como tiene la pega, la otra pega, claro, no postuló nomás por la jubilación, como tiene la otra pega, está en el tramo de los 2 millones. Claro. Claro. Exactamente. ¿Y los reunió? ¿Y ya, eso ya los entregó? Sí. Ya. Sí. O sea que está esperando que la llamen nomás. Exactamente, eso es lo que estoy, gracias a Dios ya estoy, estoy en lo último ya. ¿Y a dónde están los proyectos? Pero confío en mi Dios que me va a ir bien. ¿Y a dónde están los proyectos que está postulando? Los proyectos son aquí, pero tengo derecho a postular dentro de la región metropolitana. Ya, o sea, ¿a usted le van a dar algunas opciones? Claro, pero bueno, lo que Dios quiera nomás, pero quiero mi casa nomás, lo que Él me quiera dar. Ojalá es que por ahí hay buenos proyectos ahí de vivienda social. Sí, no sé, hay proyectos buenos, pero hay proyectos buenos, pero resulta que los sectores acá es caro. Oiga. Y tengo que ver también que me alcance después, porque hasta cuando Dios me dé salud y vida no me apoya y fuerza para seguir trabajando. Oiga, le quiero agradecer, Rosa, esta conversación para conocerla un poquito más, para conocer su situación. Ve, nos dio hartos datos que nosotros no teníamos. Le envío un abrazo, un beso gigante a usted, a su hijo y a sus jefes que la tratan también. Ojalá no la reten por esta chavista. Gracias, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Chao, chao.